Buenas prácticas en protección de datos Hola, ya hemos señalado que cada vez manejamos más información personal y que esto genera múltiples beneficios, pero puede entrañar graves riesgos en caso de usos indebidos o ilegítimos. Por eso, las normas de protección de datos tienen como propósito el buen uso de los datos y el cuidado de los derechos y las libertades de las personas. En anteriores vídeos hemos estudiado los conceptos, principios y derechos de la protección de datos. Hoy repasaremos la información básica y te daremos unas recomendaciones generales para aplicarlas en tu trabajo cotidiano. Porque no olvides que sea cual sea tu puesto de trabajo, también eres parte de la protección de datos. ¿Empezamos? Conceptos básicos. Ya sabes que un dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable. Recuerda que los datos personales pertenecen a su titular, es decir, a la persona cuyos datos se están tratando. Ten siempre cuidado con los datos que tratas y más con aquellos datos que pertenecen a categorías especiales, como el origen étnico, la religión o la opinión política. ¿Vas a encargar un servicio a alguien y esto implica un tratamiento de datos? Si es así, debe mediar un contrato u otro acto jurídico que contenga las cláusulas oportunas de protección de datos. ¿Y dentro de tu organización? ¿Tienes claro, por ejemplo, quién es la persona responsable del tratamiento? ¿Conoces a la persona a quien puedes dirigirte en caso de duda? Tienes que saber qué figuras se han definido en tu unidad y cómo te puedes relacionar con ellas para gestionar tus obligaciones en protección de datos. Principios. Antes de proponer o realizar un nuevo tratamiento de datos, por ejemplo, en un trámite o en un procedimiento, asegúrate de que tienes la potestad de realizarlo, busca las bases legitimadoras y determina para qué lo quieres, es decir, su finalidad. ¿Recoges datos personales mediante formularios o vía web? ¿La persona titular de esos datos tiene claro para qué los usas? ¿Sabes si se comunican a terceros? No olvides que es tu deber informar de todo esto de manera clara y sencilla. ¿Todos los datos que solicitas en ese formulario son imprescindibles? Porque quizás algunos datos en el fondo no los necesitas. Mejor pide sólo lo que vayas a usar. Recuerda que los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Antes de acceder a información personal, piénsalo dos veces. Accede sólo si es preciso para tus funciones y consulta sólo lo indispensable. Evita compartir información. Si es imprescindible para tu trabajo y tienes una justificación para ello, verifica que existe una norma que lo permite, pero no olvides nunca tu deber de confidencialidad. Ten cuidado con la información que das por teléfono. Si vas a ausentarte de tu puesto, bloquea o cierra la sesión de tu equipo. No facilites a nadie tus claves de acceso. ¿Trabajas con frecuencia con documentos que contienen datos personales? Entonces no los dejes a la vista sobre tu mesa, ni los olvides en la impresora ni en la fotocopiadora. Cuando te marches, es preferible guardarlos bajo llave. ¿Tienes que llevártelos fuera de tu puesto de trabajo? Es mejor no hacerlo, pero si es imprescindible, protégelos con alguna medida de seguridad como contraseñas o cifrados. No tires a la papelera un documento con informaciones personales. Utiliza los contenedores de destrucción. Cada organización posee procedimientos de seguridad específicos y normas internas de protección de datos. Conócelos. Derechos Recuerda que la normativa de protección de datos permite que la persona interesada pueda ejercer ante la persona o entidad responsable del tratamiento sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, derecho al olvido, limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones automatizadas. Si alguien te pide ejercer algún derecho sobre sus datos personales que tú tratas, ¿sabes qué tienes que hacer? Tendrás que informar y facilitar el trámite para que pueda hacerlo. No olvides que el ejercicio de los derechos que asisten a la persona titular debe ser sencillo, gratuito y atendido en plazo. Esperamos que la información que te hemos facilitado haya quedado clara y puedas aplicarla en el día a día. Muchas gracias. Y recuerda, detrás de un dato hay una persona como tú.